Y por supuesto, con la diputada electa más joven que ha tenido este Congreso, Edith Moreno del Partido Morena. Porque ya el Partido de Acción Nacional tiene una estrategia muy clara de ahora excusarse en que los errores de seguridad pública son del puero federal y entonces todo es culpa del gobierno federal. Algo que caracteriza al Estado de Guanajuato es que hay una inseguridad en delitos del puero común y esos competen directamente al gobernador, a los presidentes municipales. La inseguridad que ataca al Estado es terrible. Vivimos en el rol, no solo de inseguridad, sino también de impunidad, en el que en ningún caso se resuelve con realidad. Las cifras no son claras, las cifras no son reales. Ellos nos dan sus voces, ellos nos dan su opinión. ¿De qué es lo que esperan? ¿De qué es aquello que les motiva a luchar en el recinto legislativo? ¿Cuáles son sus prioridades y sus motivaciones para ejercer el debate? Esto es Uno por Uno Opinión y Libertad. No te lo pierdas.